Te pregunto, ¿sabes cómo leer este número gigante que tengo por acá? Bueno, si no sabes, pon atención, te explico en un minuto. Fíjate muy bien. Lo primero que voy a hacer es poner una coma cada tres dígitos, pero empezando de la derecha hacia la izquierda. Venga, cuento tres, pongo una coma. Cuento tres, pongo una coma. Cuento tres dígitos, pongo una coma. Entonces aquí también la pongo, también la pongo, también la pongo y por acá pongo la última coma. Acuérdate, cada tres de derecha a izquierda. Ahora vas a poner una barra cada dos comas. En este caso aquí sería una barra, aquí entonces sería otra barra, aquí sería otra barra y en este caso esta barra no se alcanza a completar porque apenas llevo una coma. Por acá me faltarían dos dígitos para completar la siguiente barra, ¿verdad? Ahora, justamente en la coma que se encuentra en medio de cada barra vas a poner la palabra mil. Aquí mira, en la coma que se encuentra en medio de cada barra pones la palabra mil. En este caso vamos a ponerla entonces en esta coma. Ahora, al final de la primera barra vas a poner la palabra millones. Al final de la segunda barra vas a poner la palabra billones. Y al final de la tercera barra vas a poner la palabra trillones. Ahora sí, estamos listos para leer nuestro número. Ahí va. 5,836,729,643,798,934,302,395. Y listo. De esta manera entonces podemos leer un número grandotote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!